Vamos a tarde sabatina, 6 de mayo, ya está todo listo, caray, ya olay, Star Audio, aquí en la voz Wilfrido Velar, banda San Miguel, se prepara señoras y señores, adelante profesor, ajustamos sonido, ajustamos, sí, en Haiteteña, Zeta, omigetia, ere, allá, saluda Paiteta, a todos los jinetes, Amazonas, Yuki, Yuki, oye, ajena, coca, Aru, por Aintepe, local de la Aso de Jinertes, familia Ferreira, ya estamos caray, olay, con la transmisión, ay, pues, saludos para los que están viendo, aquí desde Cleto Romero, Paraguay, Wilfrido Velar, estamos transmitiendo también en nuestra página oficial de Facebook, profesor Elio Jiménez, contigo. Muchas gracias, Wilfrido, bueno, qué contentos este, tevio, guián de amigos, cuáles serán, qué calidad, impresionante los amigos jinetes, elegantemente vestidos, ya las amazonas también, amazonas precoces, niñitas que montan ya a caballo, eso significa que no va a terminar nunca la tradición es paraguaya. Es importante destacar la presencia masiva de las de toda la familia que ama lo nuestro, que ama nuestras tradiciones, que comparte con nosotros domingo tras domingo. Estamos aguardando aquí, ya, justamente, para poder... Hola, 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 sí, 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 Señoras y señores Ya está la banda Joe San Miguel El crédito local De la comunidad de Cleto Romero Queremos arrancar con este tema musical Felicidades porque hoy Lanzamos una de las asociaciones De jinetes Que va a estar dando de que hablar A nivel país Señores Hoy Un gran amigo Un gran pionero Que ha recorrido distintos lugares Llevando lo que es el nombre de Cleto Romero Lo que es el nombre de su familia Las tradiciones nuestras Hoy lanzamos oficialmente La poderosa asociación de jinetes Don Santiago Ferreira Él desde el cielo Seguramente estará bendiciéndonos Por habernos dado Este clima tan agradable Para compartir Jay Que pista pelomita Probamos sonido Banda San Miguel Con este tema Felicidades Y arrancamos señores El lanzamiento Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria encullada de realidad Y que en tus sueños Y que en tus sueños También reciba Un tierno verso De felicidad Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria encullada de realidad Y que en tus sueños Y que en tus sueños También reciba Un tierno verso De felicidad Que siga la música Que siga Bueno se va cayendo ya El celular Por ahí Aún mi O a veces El celular Profesor Elio Jiménez Y la monumental Star Audio Wilfrido Velarde Saludando para los paraguayos Por el mundo Están disfrutando La transmisión De Carayau Live A ver A ver A la Diana Sombrero Ahí está Nuestro querido amigo Basilio Ferreira Uno de los más desgracados Giletes de la familia Ferreira Hoy Hijo de Don Santiago Jairo Digo lo mismo Cachorro de tira Suele ser jodero Más chorado Iré macito Aldiana La hermosa amazona Que acompaña también San Noel Pero ya reconocida Asociación de Giletes Coa Pestella Buena Coca Y Santiago Ferreira Foto lo mitad Y donde Que homeña Añadele Gente Lo este ama Y míre ese amigo Cuéra Buah Ahí está Basilio Ferreira Zamanito Ya jajíquense A lo vita Inacleto Romero Lanzamiento Oficial Azo de Giletes Santiago Ferreira En su máximo Splendor Señoras y señores Vamos Basilio, vamos Basilio Un gran abrazo Con Basilio Ferreira Flamante presidente Aquí está presente él Con sus amigos En su parra triunfal Está en mi amigo fuera Oguajeje en la vez Y el tiempo El clima se cuesta realmente Paraguay y su tradición Gleto Romero Tujileteada Y Aguajeque de la mitad Saludamos ya El amigo Inginio El amigo Julio Los amigos de Santo Domingo Juan de Mena Y Aguajeque de la mitad Adelante, adelante Los amigos de Juan de Mena Ahí está Inginio Vamos Licenciado Julio Del Valle Oñenbollalle Y hoy mío Los amigos de Juan de Mena Ahí está ¡Eva! ¡Pum, pum, pum, ayá! En Yenbo Lula Gran Jineteada Mis amigos Un gran abrazo Con Celso Cantero Miranda Ya presenten Los amigos de la ASO De Jinete De Santa Lucía Y su comitiva La amiga de Enrique Gran colega Hoy está Juan de Mena El 8 de agosto Voy a estar con ellos Para la Gran Jineteada Patronal El aniversario De dicha asociación Oprepanayta Inginia Yandela Añanea Cangado Añanea Elio Y Melena Los amigos de Juan de Mena Marcando presencia ¡Pum, pum, pum! Bienvenidos los amigos Juan de Melino Juan de Mena Juan de Mena Es un pueblo conocido Ah, los amigos Prácticamente Cagayú Ay, oyón Añanea Y Bézel Ajá Y este La pesa Sí, señor Bienvenidos los amigos De Juan de Mena A esta Gran Jineteada Y Mene Paola Y Teca Y Santiago Ferreira Y Batebi Bézel Amigo Bézel Amigo Bézel 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 Y G.I. Presente Loimeco A.B. Belén Bézel Y los hijos Nietos Sobrinos De Don Santiago Ferreira Que hoy Están recibiendo A sus amigos A sus pares Quiletes Caja de Doña ¡Va! Oguajeo Ahí los amigos Pero a ver Sí, señor Adelante 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 Muy bien Gracias a los amigos Cinco de agosto Los amigos de Juan Domingo Y Aniversario Adelante Ahí está ¡Pum! 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 Los amigos Juan de Mena ¡Pum! ¡Eta Juan de Mena! Pisando fuerte Marcando presencia ¡Veva! Es Regina Mareco Allá ¡Veva! 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 El abrazo La viva Loto Con Nicolás Con Mateo López Está presente En Aitero ¡Veva! 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 Fuerza, fuerza, fuerza La presencia La adhesión Aquí en Cleto Romero Con la aso de jinete Familia Ferreira Los amigos De Regina Marecos Me falta todavía El listado Completo De los integrantes De usted Presidente Basilio ¡Ojalá Que hayan de ¡Eta Regina Mareco! ¡Veva! ¡ counten Regina Mareco! Que se preparan Los amigos De rancho M.M. Vamos ya A Seguir el listado Profesor Helio Gracias Regina Mareco Gracias Regina Los amigos Están presentes Oscar Sosa M&M Presente El amigo Oscar Sosa Señores Un reconocido jinete Hoy presente también con nosotros En esta gran jineteada Están integrantes A los amigos A la familia Ferreira Osvaldo Viejo Cristóbal Ortiz Elisarco Garcete Gustavo Ortiz Sí señor Vamos también a la profesión A vos Está detrás de sus hijos Fuerza fuerza M&M Puta Oscar Sosa Está con el corte Debe y caja Yo pudo ya ver Y la gimnasia Está Oscar Sosa Ahí A los amigos de Rancho M&M Tío Kiko Y con mis tío Vamos a estar con ellos Ya Fecha Confirmar Tío Kiko Y la gimnasia Debe y caja M&M Mucha gente está llegando Todo este público Que se va llegando A esta gran jineteada Mi querido profesor Efectivamente mi querido amigo Oguajeo Oguajeo Muchas gracias Oscar Muchas gracias Gracias mi querido amigo Adelante los amigos de Santo Domingo Oguajeo Tío Tío del Norte Azo de jinete Nueva estrella Azo de jinete Nueva estrella Se está preparando Azo de jinete San Jorge Decleto Romero Adelante Comisario Comisario Lino César Aria La amazonita Estrella Amiga Y la costa Aria El amigo César Aria Cuatro Caballos Cuatro Jiretes Una de las Amazonas Más Reconocidas Hoy en día Que se vino Con todo Elegantemente Vestida Lleva Y por ambas Y se lleva Metricolores Rojo Blanco Y azul En este mes De la patria Señores Que en calidad Está en cada pena Que tiene la amazonita Al lado de su corazón Que simboliza El amor A nuestra República Del Paraguay Amiga A costa Aria Para este cuento Comisario En el vestido Tuya Y que Debes Hacer Ahí está Lino César Arias Oviedo Una familia Que conoce Lo que es Las tradiciones Nuestras Una familia Que hace Conocer En todo El territorio Patrio La comunidad De San Jorge De San Jorge De Cleto Romero Una familia Por cuyas venas Fluye Amor A la Paraguayidad Amor A la jineteada A las grandes corridas De todos Y por sobre todas las cosas Amor a la familia Muy frío Muy bien Un abrazo Familia Arias Oviedo Cumplidores Una de las asociaciones Más destacadas A nivel de Cleto Romero Ahí está Nuestra Amazonita Yupi Amiga Ahí Acosta Acompañando a su abuelo Que lindo Familia Que sigue Este profesor Elio Jiménez El semillero El semillero De padre A hijo De abuelo A nieto Muchas gracias A los amigos De San Jorge La bienvenida También de Juan de Mena Al jinete Reconocidísimo Lucio Domínguez La bienvenida Lucio Vamos a nombrarle Profesor Adelante Cristo Rey Juan Martínez Azo de jinete Capilla Cristo Rey Oua Ema Juan Martínez Oua Apenamita Ya ha vivido Oua Diecinueve de noviembre Añan de jinete Añan de jinete Añan de juan Martínez Añan de estilo Tuye Uf 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 Osa mío De Cristo Rey Ya marcando presencia Aquí en el aniversario Grande De la familia Juan Reina Añan de estilo Juan Martínez Añan de estilo Tuye Oye Ima Añan de Añan de jinete Añan de Añan de Añan de Añan de Añan 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 Fuerza 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 Y por Añan Balazos La Icato Y la Ipire Iola Sacando Los amigos De Cristo Rey Fuerza Bienvenido Amigo Alcleto Romero A este aniversario De la Azo De jinete Familia Ferreira Juan Juan Martínez Señoras y señores En pista Verde Representando La Capilla Cristo Rey El 19 De noviembre Y en el aroma Y en la lumina Con el sonido Estar audio Gran jineteada Tradicional L.P. Pará L.P. Pará L.P. Pará